No fue niente, no fue niente, fue tu, tu, ok, en verdad, welcome and benvenuto a un blog donde trataré de que sea tranquilo. Yo no soy tranquila, pero vamos a tratar. Y eso no es como que un blog normal. Yo siempre digo que no hay un blog normal. Quiero hablarles sobre algunas cosas que han estado pasando por mi mente estos días mientras me voy de viaje a Alemania. Estas son como que algunas lecciones que he tenido que aprender a la mala y algunos consejitos que me han ayudado. Como que, el primero, y para mí es el más importante, esta vez me va a ser de que, ay, el último, pero menos importante, más importante. Voy a comenzar por lo bueno. Y es que nunca te puedes desprender de tu niño interior. Muchas veces nosotros comenzamos como que a medida en que vamos creciendo, vamos cambiando sueños, metas. Es cierto que vamos encontrándonos lo que nos gusta. Pero yo siento que para poder avanzar, hay que sanar con ese niño que uno tiene dentro. Y nunca apartarse del niño. Los niños tienen una vibra tan bonita. Y qué bonito que cada uno de nosotros crezcamos, seamos adultos, con vibra de niño, con una vibra sana, con una vibra pura. Y todos estos días yo me estaba preocupando tanto en cumplirle los sueños a mi niña interior, que realmente yo nunca voy a dejar de ser esa niña. El otro día estaba hablando con mi mamá y le decía, mami, yo me siento tan igual. O sea, yo soy la misma de siempre. La misma Nicole, porque así me dicen en familia. La misma de siempre. O sea, yo me veo en la foto y yo me veo en mis ojos y yo veo como que, o sea, quizá yo estoy creciendo, me veo más adulta, me veo más madura físicamente. Y no es que no sea madura. Pero yo soy Deli. Yo soy Nicole, que quiere montarse en los juegos cuando está en una feria. Que quiere conocer el mundo. Yo soy Deliana, que siente demasiado, que siente todo aquí en el corazón. Como que yo nunca quiero dejar de ser esa persona. Y yo renuncio a convertirme en una adulta. Así como que, I just gotta work. No. La vida es más que trabajar. O sea, señores, la vida es tan freaking short. Como que es tan corta. Y a uno se le van los días y a uno no se da cuenta. Este año, mi resolución más importante es vivir. Disfrutar cada momento. No disfrutarlo al máximo como si no hubiese un mañana. De que nada de locuras que me vaya a arrepentir. Pero sí disfrutar la vida. Quiero aprender a tener nuevos hobbies. Quiero comprarme flores a mí mismo. Porque este es mi segundo consejo. No esperes de alguien. Algo que no te puede dar tú mismo. O sea, tú ni siquiera te puedes regalar a ti mismo flores. A ti mismo. Y eso no tiene que ver si tú eres hombre varón. Porque no hay nada más. O sea, no hay una cosa tan linda. Hay una cosa tan linda. O sea, las flores son una cosa tan bonita. Tener algo con vida en tu casa. Yo siento que eso totalmente limpia la vibra de tu hogar. Aparte de que te hace sentir bonito, especial. Señores, regálenle flor a la gente que ustedes aman. Quiero este año comenzar a leer. Incluso ya compré el primer libro del año. que se llama Calma la esquimia que hay intestinal. ¿Cómo eliminar ansia e insegureza para reprender el control del acto hábito? En verdad, yo perdí el control de mi vida en estos tres meses. Sí, en los últimos tres meses desde que llegué a Italia. Ahora tengo cuatro. Porque ya tengo un mes en libertad. Porque donde vivía no era, no era saludable. Y gracias a Dios ya todo pasó. Y me siento súper agradecida con Dios, con el universo. Porque a pesar de que tuve que pasar por eso, aprendí tanto. Me conocí tanto. Me conocí tanto. Me amé tanto. Yo nunca pensé que iba a llegar a este punto de consejo número tres. Amate. Y yo no quiero como que romantizar de una manera tóxica el amor propio. Pero mírate al espejo. Estás viva. Estás saludable. Respiras. Mira lo afortunada o afortunado que eres. Dale gracias a Dios al universo de que... Voy a decir cuarto. Pero el agradecimiento es una cosa tan bonita. Que cuando tú agradeces por todo lo que tienes, como que te comienzan a llegar más cosas, más motivos para agradecer. Yo estoy haciendo, desde hace como creo que una semana antes de comenzar el año, el Lucky Girl Syndrome. Básicamente es el síndrome de la chica con suerte. Yo siento que toda mi vida he tenido este síndrome porque yo siempre hablaba con mamá. Mi mamá es mejor amiga. Entonces siempre decían a mí, pero es que yo soy tan especial. O sea, yo me siento tan especial. Yo me siento tan afortunada. Porque si tú me ves hacia afuera, tú vas a decir... Ella tiene suerte. Of course. Mi suerte es... Yo misma. Mi mentalidad es mi suerte. La manera en la que yo veo la vida... Es básicamente el motivo por el cual yo tengo una vida así. Llena de suerte. Llena de personas que realmente me aman y que tienen buenas intenciones conmigo. Porque también si una persona no tiene buenas intenciones conmigo, yo lo siento. O sea, en un determinado momento lo voy a sentir porque no soy pura ni psíquica. Pero busco la manera de sacarlo de mi vida. Y muchas veces el universo me saca a esas personas de mi vida sin yo sacarlas. Porque yo también soy un poquito jazz man. Y a mí no me gusta sentir mal a la gente. Para nada. Consejo, no me recuerdo. Take more pictures. Y esas fotos, no te estoy diciendo que compartas tu vida en redes sociales. Pero por lo menos para ti mismo, toma muchas fotos. O sea, la vida... ¿Qué cosa más hermosa que la fotografía? Que poder capturar momentos de tu vida en una foto. En un video también. Es... O sea, yo creo que eso es uno de los mejores inventos del mundo completo. La fotografía. Yo adoro la fotografía. I can't live without my camera. O sea, ¿qué más? Yo necesito que aprendas a estar solo. Yo creo que a mí no se me ha hecho difícil estar sola. Aprender a estar sola. Y no hablo de solamente un ámbito de pareja. Porque también yo soy un poco de hija única. O sea, soy mitad hija única. Y siempre he vivido sola con mi mamá. Entonces, yo siempre supe cómo crear mi propio mundo. Aprender a estar solos. Yo adoro mi compañía. Y prefiero mi compañía ante la de cualquier otra persona. No soy egoísta. Ni me siento ni que sola. I'm not lonely. I just enjoy quality time with myself. And I love it so much. Like, I am addicted to being by myself. Me encanta salirme a comer. Yo no necesito... Aparte de que aquí en Europa se complica ser amigos. Pero yo no necesito absolutamente llamar a nadie. Si me quiero comer un helado. Si quiero ir al cine. Si quiero comer algo. Si quiero ir a un museo. Yo me tengo a mí. Y yo siempre estoy para mí. Yo siempre estoy disponible para mí. Así que... Otra cosa. Me necesito... Practica algo que te llame. Que te nazca. Que sea tú. Y que te haga como que... Por ejemplo, un ejercicio. A mí me encanta el pilates. Y el stretch. Como que estirarme. En general estirarme me encanta. Porque también soy un poquito vaga. Y todavía no me he acostumbrado tanto al pilates. Pero siento que es el ejercicio que a mí me funciona. También me ha funcionado muchísimo. Además como terapia en este tiempo difícil. Salir a caminar. A correr. Depende de cómo esté en el día. Si puedo correr. Si me siento con ganas de correr. Corro. Muchas veces me pasa que salgo a caminar. Y de repente me sale del alma. Correr. Rapidísimo. Y corro rapidísimo. Y siento que boto todo ese estrés que tenía. ¿Qué más? El journal. No. Aún no he comprado mi journal del 2023. Pero escribir. Y hay muchas veces que como a mí lo que me gusta es hablar. Agarro el teléfono y grabo una nota de voz. Diciendo todo lo que necesito expresar en ese momento. Porque no es cierto que a todo el mundo le va a gustar o le funciona escribir. Porque si a ti no te funciona. Si lo que te funciona es hablar. No voy a hacer tanto dinero en cosas materiales. O sea. Don't get me wrong. A mí me encanta la ropa. Me encanta el maquillaje. Me encanta todo. Pero get experiences. Cómprate ese vuelo. A esa ciudad que tú siempre querías ir. Ve. Júntate con ese amigo tuyo que vive en otro país. Y como que. Cómprate a ti mismo una nueva experiencia. Yo me voy a comprar toda la ropa básica que yo necesite. Pero poco a poco. Porque realmente ahora mismo no tengo tanta ropa. Porque vine con pocas cosas aquí a Europa. Y. ¿Qué te digo? Yo voy a aprovechar esta gran oportunidad de vivir aquí en Europa. Que puedes tomar un tren. Que puedes tomar un vuelo. Voy a conocer todas las ciudades que pueda. Ese es mi vuelo. Así que seguimos hablando. Hola. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Qué? Estoy a cuatro minutos de volver. Pero vamos a contarles esto. Estoy hablando básico porque es que quiero ser decente. Quería hablarles de. Bueno, yo estaba hablándoles. De lo importante que es. Ser agradecidas con todo. Con todo lo que. Te ha pasado. Con lo bueno. Y con lo no tan bueno. Porque al final del día. Todo eso que a ti te pasó. Es lo que te hace esa persona que tú eres. Y yo estoy súper orgullosa de mi pasado. Y debo decir que no me han pasado cosas tan chulas. Tan bonitas. Para nada. Hay pequeñas cosas que me han pasado que quizá no son bonitas. Pero ahora yo le veo con algo diferente. El tiempo te hace ver las cosas de una manera diferente. Y también si miro atrás me han pasado demasiado buenas. Porque casi como yo lo dije al principio. Yo tengo el síndrome de la chica con suerte. Yo tengo el síndrome de la chica con suerte. Y yo me siento de mi siempre afortunada. Y cuando me encuentro a Irene de hace un año. Y yo no me lo voy a creer. Entonces. Vive cada momento. Haz de cada momento un momento especial. Sienta afortunada. Disfrútalo. Trata de acomodarte. Trata de que todo lo que tú hagas. Absolutamente todo lo que tú hagas en la vida. Se sienta especial. Se sienta una experiencia única. Se me quedó enjoyable. Y que cada cosa que te pase. Te encuentre en un modo. De que tú te tan bien emocionalmente. Y que no está mal. Tener lojones emocionalmente. En un día. Mi situación. Y ahora me sé. Eso me amanezco súper feliz. O sea que antes yo me decía súper. Ya de nuevo. Ahora amanezco súper feliz. En realidad me van pasando las cosas. Pues. Mi ánimo a veces baja. A veces sube. Pero trato de que en la noche. A pesar de que haya pasado lo que sea. Yo siempre haga las pasas conmigo. Yo no me voy a acostar teniéndome o de a mí misma. Bueno. Porque hiciste esto. Algo que yo tengo como problema. Es que yo sobre pienso todo. Y es un trauma. Eso es algo que psicología tiene nombre. Porque yo todavía no lo he buscado. No lo sé. No voy a ir a la terapia ahora mismo. Entonces. No de que no pudiera ir. Pero. Es realmente expensive. Es muy expensive. Entonces. Básicamente de que yo. Hago una cosa. O le digo una cosa a una persona. Y duro el día completo. A veces un mes. O a veces me acuerdo de algo estúpido. Que le dije hace un año. Y como eso pasa con mi mente. Tantas veces. Yo como que me traumatizo. A mí misma. De que. Ay mira. ¿Tú te acuerdas? Cuando tú le dijiste esto. A tal persona. So cringe. Y yo. Eso está súper mal. Entonces. Es ridículo. Yo estaba viendo un video. Que lo tengo hasta guardado en mi celular. Que en italiano dice. Como que. Fai. Como que. Un refuto. Más falo con estilo. Que básicamente. Que aunque tú creas. Que te van a rechazar. Inténtalo. Y si te rechazan. Pues. Lo. Lo. Al menos lo intentaste. Y. Y algo con estilo. Siempre. Absolutamente todo lo que tú hagas. Hago con estilo. Entonces. Nada. Nos vemos. Chaito.